¿Estamos mirando antes si se oye? ¿Nos confirman que se oye? Perfecto, entonces empezamos. Esto es Think Commons, una serie de sesiones, de encuentros, debates sobre la cultura libre, el procomún, la creación colectiva y el Open Government. Cada semana nos encontramos en thinkcommons.org a la City Media, justamente como hoy, para hablar sobre estos temas y siempre nos acompaña uno o más invitados para hablar de alguna reflexión, alguna investigación, algún proyecto. Hoy tenemos dos invitados desde dos lugares diferentes. Ya os presentaré dentro de un rato a los dos invitados. Antes de esto, recordaros que estamos buscando un nombre para el encuentro que tendremos el 20 al 22 de abril en Madrid. Ha llegado alguna proposición que me parece muy interesante, que es Meet Commons. Así que, si hay otras proposiciones en ese sentido, os agradeceríamos. Ahí tenéis el chat para proponer cosas. Hablaremos de esto también al final de la sesión. Os pasamos ya a presentaros los invitados. Los invitados hablarán en orden. Primero tendremos a Silvestre Vivo, que ya ahora os presento, y luego tendremos a Frank Castillo. Como supongo sabréis, la sesión de hoy tiene por título Open Energy, la escala humana de la energía. Y, entonces, el primero invitado, os presentaremos dentro de un rato, pero primero os quería compartir un vídeo. Vamos a ver el vídeo. Gracias. Gracias. Bueno, quizás muchos de vosotros conocen este proyecto y con ello pueden incluso empezar a intuir de qué vamos a hablar en esta sesión. Así que, bueno, ya dejamos el vídeo y os presento al primer invitado. El primer invitado es Silvestre Vivo. Su Twitter es Silvestre Vivo. Él es arquitecto por la ETSA de Sevilla, con máster en Ciudad y arquitectura sostenible, en las especialidades de profesional y investigación, especializado en nitrógeno y pilas de combustibles y director de Urbana Digital. Urbana Digital, que también es un proyecto de investigación y que podéis visitar a la página urbanadigital.com, nace como un espacio en la red de investigación sobre la generación distribuida de la energía y su repercusión en los modelos sociales y urbanos. En los últimos años la actividad se ha visto reflejada desde este website que acabo de comentar, así como en artículos publicados en varias revistas y libros sobre teoría urbana y social. Ya os paso ya con... Seguramente Silvestre podrá añadir algo más sobre él. Ya os lo paso. Ahí lo tenéis. Bueno, primero, buenas tardes Silvestre. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. De hecho, cuéntanos dónde estás Silvestre. Pues estoy en La Aya, estoy en Holanda. Y bueno, con muchísima ilusión de la sesión de hoy y con muchísima ganas. Pues muchas gracias de verdad por estar aquí en esta sesión. A ver si la técnica, la tecnología nos asiste en estas comunicaciones. Ya hemos tenido que hacer un cambio de último minuto. Realmente estamos transmitiendo con mi 3G. Es decir, no con mi ADS, sino con mi 3G. Pero parece que va mejor. Esto sigue siendo España. Así que bueno, ya te dejo la palabra. Os recuerdo que Silvestre nos estará aquí presentando su proyecto durante unas media hora. Y luego ya hablaremos con Fran. Por supuesto, estaremos pendientes de vuestras preguntas. Silvestre tiene en la pantalla vuestro chat. Lo irá mirando. Yo también lo iré mirando. Y cuando notaré también preguntas, le pasaré la pregunta a Silvestre. Así que nada más. A ti la palabra, Silvestre. Silvestre. Bueno, buenas tardes a todos. Y voy a abrir el PowerPoint para que podamos verlo. Me confirmar y si se ve. De momento tenemos a ti. A mí, vale. Sí. Vale, perfecto. Se ve ahora, ¿no? La presentación. No, te vemos a ti. No, te vemos a ti. Me veis a mí, vale. Bueno, igual soy yo que te veo a ti y los demás, ¿no? Pero a ver... Sí, sí, se te ve a ti. Sí, sí, es lo que dicen. Vale, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues, el tema que vamos a hablar hoy de la sesión de Silcobo, de Open Energy, y el título de la escala humana de la energía, quizás puede ser un poco novedoso, como hemos hablado antes de Domenico Javier, que quizás puede despistar un poco, pero vamos a intentar darle un enfoque. Bueno, pues, esta investigación surgió a partir del máster en la escuela, a partir del Máster de Ciudadquieto Sostenible, donde hicimos una investigación en el Departamento de Teoría sobre hidrógeno y pilas de combustible, cosas que prácticamente, pues, no tenían, entre comillas, nada que ver. Pero empezamos a partir del trabajo teórico a abrir una nueva componente o una nueva dimensión para estudiar la arquitectura. Entonces, llegamos a incluir dentro de los, o dentro de la descripción de arquitectura, como una forma de encapsular el tiempo, el espacio, la energía y la comunicación. La comunicación, pues, obviamente, está prácticamente todos los días viviendo los cambios que estamos sufriendo, tanto en los modos relacionales como en la cultura, etcétera. Y lo que intentamos desde la investigación... Mira, hemos, bueno, volvemos. Hemos perdido a Silvestre, como os comentaba. Teníamos que ver si la conexión aguantaba. A ver si Silvestre nos vuelve a, se vuelve a juntar con nosotros. Esperamos un rato y... Y volvemos a hablar con él. Mientras tanto, bueno, yo repito, repito un poco la pregunta que comentaba antes. Recuerdo que estamos trabajando para organizar un encuentro presencial aquí en Madrid, del 20 al 22 de abril. La idea es un poco, vernos un poco entre todos, conocernos, entre algunos que no nos conocemos. Y... Mientras tú pones la presentación, yo sigo comentando este de idea de... Sobre la idea de montar este encuentro. Este encuentro, digamos, que sería un poco conocernos y hablar un poco sobre este concepto que... Trabajamos en Think Commons, que es el Ambient Intelligence Network, ¿no? Es decir, esta idea de... De crear entornos en los que se genera un conocimiento que nace del intercambio colectivo, ¿no? Entonces, un entorno que ya no depende solo de lo físico, sino que puede trascender lo físico. Ya la idea es un poco... Estar hablando de eso, ¿no? Bueno, bueno. Ya tenemos otra vez a Silvestre, así que le devolvemos la palabra a él. Vale. Bueno, pues... Creo que me quedé... Sí. A ver si te funciona la presentación. Perfecto. Vale. Perfecto, ¿no? Sí. Bueno, creo que me quedé por aquí. Eh... Bueno. Eh... Estaré pendiente al chat, como ha dicho Domérico. Intentaré cada cinco o diez minutos estar pendiente de todas las cosas que vayan pasando en el chat o vayan preguntando. Bueno, vamos a ver... Me gustaría explicar, con esta diapositiva, de dónde surge la idea de meter la energía como una nueva cultura relacional. Es decir, no solo la comunicación, sino posibilitar que la energía se entienda como una nueva cultura relacional entre las personas. Y creo que aquí es donde cobró realmente el significado de llevar toda esta investigación al campo del fin cómodo. Y... Cuando hicimos la investigación en la escuela, eh... empezamos a caer que prácticamente todos los hitos históricos en comunicación y energía... Provocaban como saltos cualitativos en los modelos sociales y urbanos. Entonces... Aquí en la diapositiva... Podéis ver a la izquierda, pues, como un plano de la ciudad histórica... Que en el centro de una ciudad industrial. Y después a la derecha, una foto que es... Como una poco metáfora de lo que realmente... Lo que realmente vamos a atender. No es que vayamos a abrazar la tecnología o vayamos a... Estar sometidos a ella. Pero sí va a ser inevitable... Aceptar la nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar. Pongo los dos esquemas en paralelo. Porque realmente, eh... La ciudad, eh... El modo de producir y el modo de... De administrar los recursos. Ha supuesto una descarbonización de... De... De la energía. Es decir, inicialmente... Empezamos quemando madera. Después pasamos a quemar carbón. La reducción industrial... La segunda reducción industrial empezamos con el petróleo. Y ahora estamos con las renovables, ¿no? Que para mí, realmente... Eh... Bueno, pues... La... La situación de encontrarme ahora... Viviendo la investigación desde Alarma... Me está dando una perspectiva... Y un poco más positiva sobre las renovables... Que la que... Eh... Inicialmente tenía desde España. Y... Y ahí... Por lo menos tengo ya esa forma de pensar que... Que... Que creo que... El siguiente paso de las renovables... Nosotros que la generación distribuirá. Explicaremos ahora, después, qué consiste. Eh... Incluso intentar explicar un poco... Eh... Por qué existe esa situación de ahora de... Qué ocurre con el coche eléctrico. Por qué no... No termina de funcionar. Por qué no terminan de... 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 De tener éxito ciertas políticas... Ciertas políticas de... De energías renovables. Y en gran parte... Porque todavía no estamos haciendo la funcional... Distribuidamente. Es mi... Mi... Mi forma de cachar. Eh... Aunque... Prácticamente todo es... Sinvestre... Bueno, esta diapositiva es muy tecnológica. Sí. Eh... A pesar de todo lo tecnológico que pueda tener por este tipo de revoluciones... Y todo este tipo de cambios. Eh... Pongo la cita de Holgerin. De... Poéticamente habita nombre la Tierra porque... Quizás... Con casi total seguridad... Esa componente humanística la que hace que las tecnologías finalmente triunfen. Y... Yo creo que... En ese aspecto en internet lo estamos viendo actualmente. Eh... 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 La verdad que... Que... La web 2.0... Tecnológicamente... No sea tanto el salto que se produce con la web 1.0... Sino... Sea quizás más el salto del comportamiento o el modo en el que estamos usando esa... Esa web. Y quizás para el tema de pro-comun... Para el tema de... De... De distribución y de... De... De conocimiento... Eh... Que sea más importante el móvil que usamos y incluso la propia tecnología. Eh... Silvestre. Esto es en la siguiente. Sí. Simplemente así una... Un comentario de realidad. Eh... Es interesante lo que dices porque... En realidad este es un... Digamos un tipo de reflexión que... Se han ido un poco... Siguiendo una después de otra en las... Eh... Varias sesiones. Porque digamos que es algo que vemos como que... Se aplica a un montón de cosas, ¿no? Tuvimos una sesión en la que se habló especificadamente... De redes. Y lo que era interesante es que... Eh... Siempre se ponía un poco el acento en que... Que en muchos casos la tecnología lo que está haciendo... Es... Eh... Abrirnos... Eh... Eh... Entrenarnos... Simplemente a nuevos modelos de funcionamiento, ¿no? Es decir, que puede... Que pueden funcionar en algunos casos incluso... Eh... Más allá de la prueba de tecnología, ¿no? Es interesante como que... Hablando de redes... Eh... Se hablaba de este tema de que... El inter... El intercambio de red... Puede... Puede ocurrir, por ejemplo, también... Eh... Presencialmente, ¿no? Entonces... Simplemente era para eso, ¿no? Es curioso que siempre vuelve este tema y es muy interesante. Yo estoy... Muy de acuerdo con eso. Sí, yo... Realmente... Eh... O sea, creo ópticamente en ese aspecto porque... Muchas veces colocamos toda la investigación en la tecnología... Y... Y realmente muchas veces nos pensamos que... Que el uso que tenemos que dar... Casi diga ser más importante. Yo recuerdo que... Eh... Hace poco salía un... Había un artículo que... Donde... Donde hablaban sobre que hace falta un stick job de la energía, ¿no? Hace falta un misionario de... Cómo hacerla funcionar. Más que la tecnología porque... Ahora, como veremos, la tecnología prácticamente... Eh... Está inventada y lo único que hace falta es... Desarrollarla. Bueno. Voy a seguir con el... Sí. Con la exposición. Eh... Y quiero... Aquí en esta exposición me gustaría... Hacer hincapié a un concepto que me... Que me llamó mucho la atención. No sé si, Domenico, puedes ir colocándonos los enlaces en el chat. Sí, lo vas a ver. Pues... Eh... Porque, bueno... Si puedes colgar el enlace... Porque, pues... Se puede dejar el artículo de Money on Energy de Richard O'Weill. Eh... Que es muy curioso porque... Realmente hace un... Hace hincapié en... En el tema del dinero y esa energía. Y, bueno... Prácticamente... Eh... El precio de las cosas es... La energía y el recurso... Que gastas para obtenerlo. Pero... Aquí meto el concepto de entropía porque... Realmente... Eh... Eh... Un comentario que también hicimos una vez en... En Twitter con varios usuarios. Fue que... Eh... La economía actual... Los economistas actuales parece que no han entendido de entropía. Porque, al fin y al cabo, se... Se están consumiendo recursos y recursos. Y... Y... El sistema prácticamente está montado. De manera que el recurso sea infinito. Y... Y... Bueno, es una reflexión propia. Pero... Eh... Quizás lo que estamos viviendo ahora mismo es el fin de un ciclo. Porque, prácticamente... Nuestro sistema económico... Eh... Está montado de manera que... Que entendamos que el recurso es infinito. Eso no puede ser. Realmente... Parece que los economistas no han entendido de entropía. Y... El gran problema que tenemos es que hemos consumido la entropía actualmente. Eso... Mmm... Me dio a entender que... Al final... Después de la energía... O el recurso... O la forma de tener los recursos... No nunca la solo energía, sino... También antes de hablar de... De recursos... Eh... Hacía que detrás de todo esto... Aparecía la ciudad como modelo de sí misma. Porque, al fin y al cabo... Eh... Enlazando contextos, por ejemplo, como la ciudad específica... O sea, la ciudad genérica de... 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 Eh... Te dabas cuenta... Y hablabas en ciertos párrafos sobre... Sobre esa pérdida de identidad... Con respecto a los procesos productivos y obtención de los recursos. Y prácticamente... Eh... Bueno... Pasando a la diapositiva siguiente... Donde se ve el esquema más grande sobre la entropía. Realmente... Eh... Se ha extendido tanto el modelo productivo... A nivel mundial... Que... Eh... Prácticamente se produce... Igual en todo el mundo... Eh... Provoca una misma cadena de montaje... Y una misma cadena de... De producción... Y... Y... Eso después... Afecta... Inevitablemente... En el sistema educativo... Eso hablaba... Ken Robinson... En las charlas sobre... Las escuelas modas... La... La productividad... Y tenía razón en decir que... Te vayas a donde vayas... A cualquier parte del mundo... El sistema educativo... Tiene la misma jerarquía... Y... Y... Tiene las mismas... Las mismas materias... Y del mismo orden... Con la misma importancia... Y... En gran parte... Se debe a que el sistema productivo... Y el sistema... De obtención de recursos... Se ha extendido... A toda la... A toda la población humana... Eh... Para estudiar el tema de la... De la... De la repercusión... De... De la energía... Sobre... Sobre esas ciudades... Y sobre los modelos sociales... Eh... Me apoya bastante... En la... División que hace... Peter Slotter... ¿Veis? En el libro... En el mismo barco... Eh... Cuando divide... La época de... Divide la humanidad... En tres épocas... La paleopolítica... La política clásica... Y la hiperpolítica... Y... Casualmente... Esas tres... Esas tres partes de... Perdón... Esas tres partes de la... De la división... Coinciden con la época mecánica... La termodinámica... Y lo que... Yo denomino... Las biodinámicas digitales... Esa es lo que... La situación a la que vamos a... A... A atender... Y... Casualmente... Esas tres partes... También coincide... Con la definición... Que Jenny Mishliskin... Hace en la significación... Empática... Sobre... El estudio de la biosfera... Como sistema... En la hora del sistema cerrado... El sistema parcialmente cerrado... Y el sistema parcialmente abierto... Y... Y... Va muy al hilo... Las tres... Eh... Hay como una conexión... Entre esas tres partes... Porque... Prácticamente... Eh... En las primeras edades... De... De la historia... Se considera la biosfera... Como un sistema cerrado... Para obtener los recursos... Después... En la data homodinámica... A partir de la revolución industrial... Se... Empieza a entender... La... La biosfera... Como un sistema parcialmente cerrado... Del cual... Se podían obtener recursos... Pero de manera muy limitada... Y... Actualmente... Eh... Gracias a la energía renovable... Podemos entender la biosfera... Como un sistema parcialmente abierto... Es decir... Podemos... Eh... Intencionadamente... Luchar contra... Contra... La filosofía del sistema... Y... Obviamente... Luchar un poco... Con la segunda ley... Y contra la segunda ley... Y contra la segunda ley... En esa división... Bueno... Pues... A mí me interesó mucho... O me llamó muchísimo la atención... La forma... En la que... Peter el Noter... Definía la primera época... De la historia... La época mecánica... O la época paleoclítica... Donde hablaba de... De... El mirarro de la repetición del hombre... Por el hombre... O sea... El último escribe del ser humano... Y sobre todo... Que Peter el Noter... Y hace muchas definiciones sobre ciudad... Me encantó bastante... La visión de la ciudad... Como incubadora del lenguaje y de la religión... Tanto en el sentido utilitarista... Como en el artístico... Y es casual... Y casualmente... Bueno... Es... Es en esta época... Por ejemplo... Cuando... Se dan las mayores... Los mayores consumos de entropía... En las primeras eras de la humanidad... El... El primer caso fue el neolítico... Cuando... El hombre se... Se hace... Se hace sedentario... Y... Y empieza a fundar las ciudades... Cuando descubre las nuevas formas de obtener recursos... Realmente llega a su primera crisis... Eh... A su primera crisis económica... Que supongo... Que era tal stock de alimento... Que... Que supuso un... Un colapso en toda la economía... Pero... Casos como por ejemplo... El de Egipto o el de Roma... De civilizaciones que... Abusaron prácticamente... De los recursos que tenía... Cayeron precisamente... Por la mala gestión de... 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 De todo ese sitio... O sea... La... La salinización del nilo... Hizo que al fin y al cabo... Eh... El ciclo de... De... El ciclo de cultivo... Se refrentiera totalmente... Y... Gran parte de la caída de... De la civilización inicia fue... La propia destrucción del medio... En el caso de... De Roma... Eh... Posiblemente... No existe una ciudad más eutrópica que Roma... Eh... Necesitaba recursos desde el norte de África... Para alimentar a la población que tenía... Y... Y bueno... Eso es... Ejemplos que... Que... Que no puede... Que al final... Bueno... Nos pueden servir para... Para... Para entender qué es lo que está pasando hoy... Porque al fin y al cabo... Es el mismo... Exactamente... Por lo menos desde mi punto de vista... Es el... Es el... Es el mismo problema... En esta gráfica... Aunque no se ve... La verdad que... Estoy viendo el chat... No se ve... Eh... 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 Bueno... Es una... Gráfica donde voy poniendo cada uno de los hitos... Tanto en comunicación como en energía a lo largo de la historia... Y... Bueno... Para el que la quiera... Y... Realmente me tiene que... Que comunicarme... Y luego no... No puedo bajar... Porque realmente... Luego... Silvestre... Perdona... Luego pondremos en la descarga la... La presentación... Para que la gente pueda... Profundizar más en... 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 Lo que estás contando... Vale... Vale... Perfecto... Perfecto... ¿Hay a lo mejor algún... Algún estudio... O... ¿Has oído hablar alguna vez de algún estudio o simulación... Sobre... Por ejemplo... La... La época de Roma... O algo así... ¿Te suena? O... O a lo mejor... Eh... Yo estudio como tal de la entropía... Eh... Eh... En... En la civilización empática de Jeremy Risky... Tiene un capítulo dedicado entero a... 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 El tema de la entropía... Y... Es cuando habla prácticamente de... De... De todos y cada uno de los imperios que han existido en la humanidad... Y al fin y al cabo él siempre ponía el mismo ejemplo de... De... De todos... Todos los imperios caen por eso... Prácticamente... Es decir... Eh... Tienen que obtener los recursos fuera del hábitat en el que se encuentran... Porque... El consumo es tan alto que prácticamente es... Insostenible... No hay... Un... Prototipación ni... Ni nada... Pero... Eh... Tiene un capítulo que es bastante interesante... El lleno de citas de... 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 Economistas... Donde siempre al final... Hablan de eso... Hablan de... 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 De ese consumo de... De... De bienes... Externos... Con la caída de cada uno de la civilización... Es lo más... La verdad que es lo más cercano que... Que he podido leer sobre el tema... Vale, vale... Es un poco el... La referencia que puse en el chat... Que me has pasado tú... Es esa, ¿no? Eh... Sí, bueno... Es el artículo de... 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 Bueno... De... 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 Me parece que está bastante... Bastante interesante... Perfecto... Bueno... Paso a la siguiente... Imagen... Que es la época en la que... Bueno... La segunda época de la historia que... Eh... Peter, el dote, le define como política clásica... Eh... Bueno... Yo la verdad que no he querido diferenciarla del mismo aspecto de tiempo porque creo que... Algunas cosas coinciden y otras no... Pero a mí me gusta hablar más de la época termodinámica, es decir, el gran cambio que supone la aparición de la máquina de vapor inventada por James Watt y la verdad que supone el cambio más radical que hemos vivido en toda la... O sea, hasta la aparición del petróleo supone un cambio totalmente radical. Me gusta muchísimo la definición de Sloterdijk cuando habla siempre de la ciudad como un ente biológico, como un ente vivo, pero en donde sigue diciendo que la ciudad es más un invernadero que un campo o un jardín. Pero a su vez, que yo creo que no te asesino a decir cómo me había salido el tema de cuándo comienza la sociedad de clases, él no habla claramente de que la sociedad de clases tal como la conocemos hoy en día no aparece hasta la reproducción industrial. Y es un poco incidir en la idea de todos los hitos comunicativos y todos los hitos históricos de la energía que al final inciden en nuestros modos relacionales y en nuestros modos sociales. De hecho, como la definición que más vuelve a hablar de la burguesía, que es otro de los conceptos que también salió creo que hace dos semanas en los ensayos de Stimpongo, donde se estuvo hablando de cuándo aparece la burguesía y cuándo realmente se empieza a entender la burguesía como la entendemos hoy en día. Y él definía la burguesía, que creo que se ve en una diapositiva, como el ejercicio vertical de autoridad, la definición de las tareas, la aplicación de los criterios de objetivo de la industria en la administración social y la prescripción de la mano de obra. Él lo ha comentado antes. Prácticamente es el mismo sistema extendido por todo el mundo que el que ha funcionado desde hace 150 años para acá o 200 años para acá. Y es bastante llamativo porque realmente todo se pensó pensando en que... Creo que déjame... perdón un momentito porque tendré que déjame el chat al libro de tu comentario. Pero es interesante... 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 La historia verde del mundo. De Clare's Point Point. Vale. Bueno, pues... Supongo que será por lo de... De lo que te preguntaba, ¿no? Es decir, César dice al hilo de tu comentario, Dome, es interesante este libro, la historia verde del mundo, ¿no? Supongo que se refiere a esta pregunta que te hacía sobre estudios... Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí. En el chat pone incluso el enlace del libro, así que muchas gracias, César, ¿eh? Perfecto. 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 Bueno, pues... En la siguiente diapositiva... Hay... Bueno, aquí ya está prácticamente... Tengo... Hecho un esquema de... Bueno, lo que yo llamo biodinámica digital o la... O lo que... Llamaba Peter López de la época de la hiperpolítica. Que existe aquí además en el... Es que no se ve muy bien, pero... Existen dos citas, tanto de... Sigmund Bauman como de Peter López... Eh... Donde... Habla de... De una época de hombres hiperinformados y desorientados. Y Sigmund Bauman habla de que la única certidumbre es la incertidumbre. Y es bastante curioso porque... Bueno... Él habla de la metamorfosis del cuerpo social. De los tiempos de la política global. Y sobre todo habla... De un concepto que también viene en Rift y habla en la civilización empática y en la... La reacción social. Es sobre el tema de la palabra expreso. Eh... Prácticamente será el concepto... O por lo menos desde el punto de vista de bastantes pensadores... Es el concepto que posiblemente define a la nueva sociedad. Y yo creo que... Eh... Dentro de todo lo que estamos estudiando sobre el procomún... Es importantísimo el concepto de acceso. Es prácticamente el éxito... La clave de... De que realmente se pueda... Se pueda llevar a cabo. Eh... Bueno, en el esquema se ven... Se ven bastantes hitos. Yo la verdad que los hitos sobre comunicación, tecnología, energía... Están bastante... Bastante unidos. Y... Eh... Al hilo de... Bueno, de lo que había puesto Ter Reyes. La historia verde del mundo. No sé si en el libro se hablarán. O simplemente en el tema de la entropía. Pero... A mí lo que me llamaba la atención... O lo que... Me hizo pensar que este tema podía tener... Eh... Bastante interés. Es que... Todos esos hitos que... Que... A lo largo de la historia han sucedido en... En la energía y en la comunicación... Han estado separados por... En el menor de los casos por... Por bastantes décadas. Y a veces por... Entre siglos. Es decir, entre... La aparición de la imprenta... Y la aparición de la máquina de transporte... Hay más de 300 años. Pero... Posiblemente este sea el único momento de la historia. O sea, el primer momento de la historia. Mejor dicho. Donde... La energía y la comunicación... Pueden funcionar de la misma forma. Y... Pueden funcionar sinéficamente y evolucionar en paralelo. Y eso realmente... A mi juicio es lo que más interesante... Eh... Hace... Hace el tema. Es decir... Todo lo que se habla de... Internet o themes... Internet de las cosas, el marketing, etc. Es posible gracias a que por primera vez... La energía y la comunicación... Pueden funcionar... En el mismo plano. Es decir... En el mismo... En el mismo... En el mismo sentido. Eh... En el esquema este que... Que aparece aquí como... La última época de la historia. Bueno pues... Existen como dos grandes cruces. Nos pasamos en la base de... El esquema que viene atrás. Pero esas dos cruces rojas... En el esquema lo que tachan es... Dos cruces. Uno es el ideal del más crítico. Eh... De estas... Variabras. Y otro del ideal del... RODMAC 2050. Eh... No sé si... Si lo conocerán mucha gente. Eh... Es el documento que... Que... Que la Unión Europea... Eh... Se encargó... Realizó para... En trazas como un ojo de ruta... Sobre la energía... De aquí a 2050. Y donde... Una parte de arquitectura... Se encargó a... 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 A OMAR. Y... Bueno... Si lo podéis consultar... Está... Accesible y descargable de internet. A mí personalmente... No me... No me convence absolutamente nada. No me convence igual de poco que... 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 Y... Pienso que lleva... Un sistema demasiado... Eh... No sé qué sigue siendo la vista. Pero... Realmente... Es... Bastante pernicioso. Es... El ideal energético que... Que... Que se plantea desde... Desde ese documento... De cara a... A un futuro. Y... Bueno... No sé si hay dudas por el chat... Si... Doménico... No sé si quieres preguntar... Si... Eh... No, no... Seguimos... Simplemente decirte que... Tenemos también... Eh... Rosela... Que nos sigue desde Italia... Simplemente para... Para... Para contártelo... Vale... Bueno... Eh... Eh... La parte que nos interesa realmente de la... Eh... De la exposición... La parte más importante... Es quizá el contexto de... De... Identidad energética y termodinámica digital. Eh... Todo lo que se pueda basar en... La filosofía por común... Con respecto a la energía... Se basa inicialmente en la idea de vector energético. Y... Bueno... En el esquema pongo que el vector energético puede llevar prácticamente a los caminos. El... El... El de la Smart City... Que... Hablaré ahora de él... Pero... Muy brevemente. El de la Internet de las cosas. El de Internet de las cosas. El de Internet de las cosas. El de Internet de las cosas. Realmente es el que... Eh... Puede posibilitar la... La auto gestión... Y... Llegar al Open Source City. Un modelo de... De ciudad Open Source. Bueno... Las Smart City... Bueno... Domenico ha colgado el... 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 El artículo de... 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 participativo. La Smart City realmente crea una ciudad muy activa pero llena de ciudadanos pasivos. Nosotros realmente lo que realmente queremos, lo que tenemos que perseguir, lo que realmente persiguen los sujetos comunes, una ciudad muy pasiva pero que necesite de ciudadanos muy activos. Que realmente el ciudadano sea participativo. ¿Sabes qué? En esto, Silvestre, se empieza a hablar ahora de Smart Citizen, ¿no? Juan Ferre lo comenta mucho, ¿no? En lugar de Smart Cities, Smart Citizen. Sí. Yo personalmente pienso eso. Smart Citizen. Más que Smart Cities. Realmente el concepto, bueno, pues ha cogido un empuje tremendo. Pero realmente cuando investigas sobre quién está, sobre cuáles son las empresas que están detrás de todo el desarrollo de Smart Cities empiezan a entrar un poco de 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 favor por el por el hecho de ver que las grandes empresas eh han visto en en ese exceso de control una oportunidad de negocio bastante bastante importante. La idea de vector energético eh que hablaré brevemente tampoco es porque realmente sería más enfocado a lo que es la sería más enfocado a lo que es una charla sobre el hidrógeno o la economía del hidrógeno. La idea de vector energético es que, bueno, no es una fuente de energía pero si no, sí es un transmisor de ella a partir de los recursos naturales. Y y y bueno, el hidrógeno se ha presentado durante estos últimos años como es alternativa a a los sistemas a los combustibles fósiles porque gracias a un invento que tiene bastantes bastantes años eh que obviamente ha estado oculto porque los lobbies energéticos no han querido que la construcción y el desarrollo de la investigación en pilas de combustible avance eh la pila de combustible es un es un dispositivo que mediante la electrólisis convierte el agua en oxígeno en hidrógeno y en electricidad. Entonces el hidrógeno se presenta como vector energético es decir que se presenta como una forma de poder eh almacenar eh transportar y compartir la energía el ciclo que veis bueno el esquema que veis en la derecha y los esquemas uno que arriba es el funcionamiento de la pila de combustible y el de abajo es el ciclo el ciclo de hidrógeno el ciclo de la economía de hidrógeno prácticamente es un es un ciclo totalmente cerrado totalmente sostenible totalmente limpio eh lo tengo aquí en esta diapositiva que se ve bastante bastante laboral donde desde el agua mediante el electrólisis pues lo que como decía tienes hidrógeno el hidrógeno lo puedes utilizar para transporte para construcción para todo y una vez que obtienes el hidrógeno eh a partir de la electrólisis la emisión de la pila de combustible es el vapor de agua y el vapor de agua obviamente por condensación lo puede volver a replicar eh obviamente no es la misma cantidad por la segunda ley de la termina dinámica pero se puede reutilizar ese vapor de agua para volver a producir hidrógeno la idea es que eh por gran parte de la investigación de muchas compañías del hidrógeno están puestas porque eh es el que realmente permite que tú puedas a la nacional transportar la energía y de hecho eh el el internet de las cosas está encaminado a eso es decir eh actualmente eh toda la investigación sobre batería sobre dispositivos etc más que obtener el rendimiento de una batería eh lo más duradera posible eh se está enfocando todo a a poder compartir esa energía es decir que todos nuestros dispositivos eh puedan funcionar como funciona la información de internet es decir que todo el mundo pueda producir energía eh consumirla autoconsumirla pero después obviamente pueda cederla venderla compartirla etc mira Silvestre una cosa justo siempre para para encadenar sesiones hablábamos justo en la en la sesión en la sesión de la semana pasada con con la gente de inteligencias colectivas aquí en Madrid en 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 la que llaman la oficina que han trabajado mucho todo el tema de inteligencia colectiva justamente y y nos hablaban de un proyecto eh ahora ya es que no me acuerdo si lo comentaron después de la sesión o durante la sesión tengo ahí un poco un cacao pero lo comentaron de un proyecto muy interesante que iba en ese sentido ¿no? que es que la idea eh están trabajando el desarrollo de una de una bici que lo que hace es eh mientras tú estás eh viajando en bici producir energía y cuando llegas en un lugar cedes esa energía al sistema ¿no? es decir que es un poco va en ese sentido que tú estás comentando ahora de que que digamos vamos hacia una dirección en la que eh eh compartimos eh energía casi como o como las ondas electromagnéticas ¿no? es decir nosotros eh en muchos momentos en muchos de nuestros gestos podemos tenemos la capacidad de producir energía ¿por qué no cederla a un ecosistema ¿no? en algún momento nosotros cedemos y nosotros sin embargo la recibimos ¿no? y me dice mucha gracia porque justamente engancha con lo que estás comentando bueno eh yo creo que si también se puede buscar bastantes experimentos que se están en gran detalle con respecto a la tecnología de vehículo a la red que prácticamente la idea es que el coche sea una batería de la ciudad sea como una pila energética de la ciudad que eso obviamente también entra en conflicto con con muchas de las ideas que tenemos sobre movilidad porque eh eh la idea de movilidad que estamos teniendo ahora mismo sobre vehículos posiblemente cuando llegue el internet de las cosas cuando llegue todo ese internet de energía nos tengamos que reclantar mucho de las políticas de movilidad porque eh uno de los grandes aliados para el para la batería para el almacenamiento de energía de la ciudad va a ser el coche primero porque por la capacidad que puede tener y segundo porque además la energía está en movimiento y y eso realmente da una posibilidad bastante grande quizás hay que replantearse muchas políticas de movilidad en los próximos años en función de la distancia y en función del vehículo que entra igual que el tema de la bicicleta que la verdad que no lo conocía pero me parece bastante interesante eh el tema del coche a mí es una cosa que realmente me hace cuestionarme mucho muchas de las decisiones que hoy en día se están tomando con respecto a a la política de cierre de castor histórico un segundo silvestre creo que que hay un pequeño problema creo que se ha perdido se ha perdido el audio ya estamos otra vez bueno perdonad ya hemos vuelto ahora sí que que estamos online así que bueno nada silvestre vale perfecto sí estamos otra vez ¿no? sí bueno creo que había una pregunta en el chat que he perdido en el chat también yo no he perdido no sé si por donde tú lo tienes que había alguien que preguntaba sobre el consumo de energía con internet si mal no recuerdo es decir hay una pregunta de Scott Pérez que es ¿cómo valoras silvestre el consumo energético que supone internet tan olvidado en todo el discurso energético? sí pues casualmente en la en la siguiente diapositiva lo que hablo es sobre cuatro empresas que tienen depositado muchísima muchísima esfuerzo y muchísimo dinero en el IMAX con energía y son Facebook IBM Microsoft y Google ¿porque consumen mucho o por qué? no hay a ver aquí hay varias políticas que llevan cada uno independientemente pero hay después mucha conexión por ejemplo Facebook tuvo unas demandas hace unos cuantos meses sobre bueno unas demandas por Greenpeace porque precisamente por eso porque dependen que internet prácticamente bueno pues estás acercando a todo el mundo y que sí el Google David lo pone en el chat de hacer Google de Greenpeace le hicieron una presión tremenda para que dejaran de alimentar sus centros de servidores con energías de prensas de cargo y bueno pues Facebook por ejemplo tuvo que cambiar todas sus políticas de 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 su oficina para el tema del autoconsumo entonces bueno para el tema del consumo energético pero por ejemplo Google Microsoft y IBM prácticamente están asociados con empresas energéticas porque saben de la importancia del internet de las cosas y ambas empresas tienen proyectos proyectos pilotos actualmente que lo que están intentando es mezclar de comunicación y energía de hecho creo que lo más interesante de ellos es el de Google que en un barrio de Estados Unidos está intentando conectar por internet todas las plantas todas las las plantas de un vecindario entero para intentar hacer como una especie de web 4.0 donde meta web 3.0 donde meta el componente energético dentro de la gestión la gestión por internet es un proyecto que la verdad que está a punto de punto de vez en cuando salta y nos suelta la información pero igualmente por ejemplo IBM y Cisco System y General E3 están unidos para los proyectos es decir las empresas de comunicación lo tienen clarísimo el futuro de la comunicación pasa con la energía y veo que realmente ya llevamos más de 40 minutos el tiempo vuela lo cual es positivo porque si ha volado tanto es que estamos aquí súper atentos a lo que nos comentas yo te pediría si puedes ir cerrando además sé que tienes al final un ejemplo buenísimo y así ya luego pasamos la palabra a Fran bueno pues el tema que para terminar la charlaría la sesión bueno vamos a ver el tema de la gestión de la auto gestión en España y después un ejemplo que creo que es bastante curioso que está en esta documentación en España tenemos una plataforma para el impulso de la generación distribuida del autoconsumo energético que creo que no me podías poner por ahí en el chat el enlace en la página web de la consuma tu propia energía y ellos lo llevan bastante claro y podéis ver las empresas que están metidas ahí hablan sobre bueno pues sobre la generación distribuida y las pequeñas instalaciones sobre los incentivos para crear las instalaciones obviamente el tema del autoconsumo lo ven como algo posible y necesario y eliminar todas las autocráticas conexiones etc pero esto quizás es como muy quizás demasiado institucional pero me parece bastante más cercano a la filosofía de otro común el proyecto o el ejemplo en Detroit de la Powerhouse Produche que es un proyecto que lleva un arquitecto Mitch Kohn y su pareja que es el artista aquí en la calle el proyecto de ellos empezó en un barrio bastante degradado de Detroit en Hamtrak donde ellos se hicieron con una casa que bueno tenía un orden de embargo y crearon la casa bueno la bautizaron como la Powerhouse Production o la Powerhouse donde bueno pues hicieron que la casa fuera totalmente autoseccionada energéticamente se diseñó un tejado especial para la colocación de placas solares y empezaron a generar bueno una participación en el barrio bastante curiosa porque ellos lo que fueron enseñando a cada uno de los habitantes del barrio era a cómo podían conseguir autoseccionada energéticamente y había bueno pues desde todo lo que es protecciones pasivas en la vivienda hasta protecciones activas protecciones de placas caseras protecciones de clave de confines caseras etc y ellos hicieron crecer o dispersar el el concepto de Powerhouse como como una hoja de racismo por todo el barrio pasados dos años resulta que el barrio tiene una autosexión fortísima gracias a que bueno pues los vecinos no necesitan recurrir a a la energía que viene desde el exterior del barrio y aquí han generado su propia autonomía tanto energética como económica eso ha propiciado que el modelo relacional de cada de todo lo que es en el barrio está más enfocado más que a la cadena productiva más a al concepto relacional que llevan entre ellos de hecho el barrio se ha llenado de arquitectos artistas carciniteros gente que se dedica más a la menopauspulación etcétera donde prácticamente se le da más importancia a todo ese tipo de actividades que a otras cuestiones a las que nosotros estamos más acostumbrados de hecho ellos hablan de que prácticamente están dando una nueva pedagogía del hábitat consideran que tienen un hábitat de aprendizaje totalmente diferente o están generando una nueva comunidad de vecinos donde ellos piensan que la base de la creatividad está en el futuro de ellos como sociedad auto-feccionados energéticamente y me pareció bastante interesante porque creo que es de los pocos ejemplos que hay con respecto a comunidades auto-feccionadas no sé si Domenico tú podrías aportar algo bueno yo creo que en realidad seguramente tú sabes mucho más de este tema yo lo que veo es que el tema es muy interesante y creo que acabar con este ejemplo nos viene muy bien para empezar un poco a visualizar de lo que estamos hablando en el chat te han ido también siguiendo varios comentarios se ha hablado también en el chat de la de la Smart City de los ingreses de las empresas también se ha hablado en el chat de cómo cuando hablabas de Google y las varias empresas de cómo enviar a ese problema con buscadores descentralizados es decir que el tema está muy interesante y bueno yo si si puedes yo pasaría a Fran pero me gustaría saludarte si puedes poner para que te digamos así te saludamos y pasamos a Fran que ya le empezó a decir a preguntar que esté atento a la llamada de Google Hangouts para que entre él en el en el chat bueno Silvestre esto ha durado la media hora me parece que el tema es demasiado demasiado amplio muy bien muy bien es que el tema da para mucho a ver si al final volvemos a conectar como hemos acordado en formato audio así que bueno de momento muchas gracias y nos vemos en un momento muy bien bueno si si me esperan un segundo en el en el chat te llamo a Fran invito también a Silvestre a salir de del de Google Hangouts para que y ya veremos ahora a Silvestre mientras tanto no perdón a Fran mientras que él conteste la llamada os lo presento entonces Fran Castillo es arquitecto y diseñador de interacción actualmente desarrolla una investigación en Responsive Environments lo tenéis también en responsiveenvironments.es su investigación explora sistemas de visualización de datos modelos de simulación sobre la dinámica de comportamiento de sistemas complejos en este caso de sistemas energéticos ambientales urbanos e investiga la ciudad como un sistema dinámico la investigación explora también entornos interactivos y arquitecturas autoadaptativas así como nuevos modelos de nuevos modelos de hola Fran nada simplemente que tengas cuidado con el micrófono ahora ya te tenemos online os comentaba la investigación de Fran explora entornos interactivos y arquitecturas autoadaptativas así como nuevos modelos de ciudad híbrida que emergen de la intersección de redes de información sensores y media tecnologías tenéis más información sobre él en la página research.francastillo.net ya os paso ya a Fran Fran ya estás en directo Fran hola hola a todos hola todo bien no te escucho no te veo no me ves porque lo he quitado pero bueno si quieres lo activo es simplemente para que ahora sí que me ves lo quité para mejorar la conversión no te oía bien anteriormente vale vale no lo quité simplemente para que se oiga bien la que tenemos que oír es a ti vale así que bueno en el chat ya te saludan vale saludos bueno ya hemos visto un montón de cosas con con Silvestre el tiempo ha pasado rápido y ahora es tu turno vale ok no sé si me presentaste o no porque no te pude no te pude oír pero bueno en cualquier caso si quieres también tú ampliar perfecto vale bueno o sea creo que no pero bueno hola a todos encantado en poder encontrar algunas de las últimas investigaciones e ideas en las que estoy trabajando así que agradecer a Dome el interés así que bueno me presento antes de nada mi nombre es Fran Castillo soy arquitecto y diseñador de interacción y actualmente estoy impulsando un proyecto de investigación que es Responsive Environment me podéis conocer más acerca del proyecto en Responsive Environment punto es no sé si Dome articuló alguna idea pero muy muy sintéticamente la idea me gustaría como articular algunas de las ideas en las que estoy trabajando en las que se estructura la investigación la primera es la idea de explorar nuevas formas de hacer visible el porcomún a través del desarrollo de sistemas de visualización entre datos o modelos de simulación que nos permitan en algún sentido poder visualizar la dinámica el comportamiento de diferentes sistemas complejos sistemas complejos como pueden ser sistemas energéticos medioambientales biológicos incluso algunos fenómetros de naturaleza urbana en definitiva visualizar estructuras de información no visible diseñar artefactos para comprender y explorar la complejidad una segunda dimensión explora el diseño de entornos interactivos y arquitecturas autoalactativas próximos a la idea de explorar arquitecturas robóticas digital tectones pensar también la actividad como un sistema dinámico o como un sistema vivo en el sentido en que embeber inteligencia en la arquitectura que pueda tener una cierta dimensión evolutiva bueno y una tercera dimensión en la idea de explorar unos modelos de cidad híbrida que emergen de la intersección de redes de información datos sensores y media tecnología en la arquitectura no sé simplemente es una síntesis a mi proyecto de investigación y bueno paso a empezar con la presentación la idea era como bueno pensaba el título como el diseño para el debate escenario energético futuro donde la ciencia arte y tecnología se encuentran explorar nuevos escenarios energéticos que nos permitan pues explorar nuevas el diseño de nuevos sistemas energéticos artefactos la idea del concepto de diseño para el debate fue impulsada por Anthony Duke y Fiona Robbie y básicamente proponían la idea de explorar el diseño en una dimensión especulativa un diseño crítico que explorara el diseño de nuevos escenarios artefactos desde una corporización crítica es decir diseñar entornos donde debatir anticipar predecir las implicaciones de estos diferentes futuros tecnológicos energéticos que se que se prototiparán la idea es pasar desde un pensamiento de la aplicación a un pensamiento de las implicaciones que tiene el diseño de estas nuevas tecnologías emergentes implicaciones culturales sociales y éticas la presentación de la estructura en torno a cinco dimensiones serán todas ellas muy sintéticas pero bueno considero así como relevante para articular alguna idea la idea es una primera herramienta teórica que nos permita dibujar un contexto científico para entender el desarrollo de estos nuevos modelos energéticos o tecnologías energéticas una segunda dimensión que es la idea de explorar el concepto de la internet de las energías como dimensión dentro de una internet de las ciudades internet de los cities para pasar a prototipar la idea como hablábamos o como se hablaba en el chat la idea de prototipar el concepto de common city a través de una infraestructura energética como contramodelo a las sparsities no me oyes nada que te veo ahí como a toda velocidad yo creo que sí que estaría bien que luego ya cuando llegarás a las varias partes si puede también hacer algún comentario que estoy en el chat hablaba de la common city y demás conectar un poco también con lo que y nada simplemente que genial tenemos tiempo cuando consideres o sea yo te decía antes que no tengo acceso al chat porque bueno tengo una conexión un poco lenta así que cualquier cosa que consideres por más que yo te yo cuando haya cuando haya preguntas yo te interrumpo y te haré preguntas así que también están avisando la gente en el chat que si quieres te preguntan si yo yo hago de intermediario genial bueno como decía la cuarta dimensión en la que se estructura la charla la idea de explorar campos experimentales en torno a la conferencia entre ciencia arte y tecnología veremos como múltiples casos de estudio o protegempos en torno a nuevas formas o tecnologías energéticas escenarios artefactos para pasar a finalizar a presentar el proyecto de Open Energy como un prototipo de infraestructura energética open source bueno frente a la herramienta teórica es como en la actualidad estamos inmersos en un contexto de crisis energética una cierta crisis ambiental global y como las herramientas actuales son incapaces para redefinir el diseño de estos sistemas energéticos entonces se contrapone la idea de ese paradigma científico clásico frente a la idea de un paradigma que entiendo que es el paradigma de la ciencia por normal que proponen Funtowich & Rabbits y la idea es como en la ciencia aplicada proponen como la sociedad moderna se enfrenta a problemas de gran complejidad un riesgo ambiental con una escala y alcance global que manifiestan una imposibilidad de ser resuerto a partir del conocimiento existente a través de la metodología herramientas de instrumentos que manifiestan esta ciencia aplicada ¿no? Bueno, pues ¿cómo se genera la emergencia de nuevos estilos científicos cuya base es la impedecibilidad y el control incompleto y de ahí la iniciación del concepto de ciencia por normal que entiendo relevante para construir este nuevo marco en el que pensar estos nuevos sistemas se manifiesta cuando los factores son inciertos hay valores en disputa los riesgos son altos y las decisiones son urgentes una cosa pero ¿están todos estos nombres así tan complejos? es decir ¿de dónde salen? por ejemplo ciencia post-normal es como sí ciencia post-normal es un concepto que impulsa junto a Wits and Ravents y ellos establecen como un diagrama de estrategia de resolución de problemas en el sentido o sea yo lo que propongo es cómo hay un nuevo escenario que es el paradigma de la ciencia post-normal como estructura para repensar esto o reformular estos sistemas energéticos o sea cómo hay un desarrollo de tecnologías que necesitan un nuevo escenario para poder desarrollarse ¿no? y entonces la ciencia aplicada de la consultoría profesional en cuanto a metodología y sistemas pueden estar incapacitados ¿no? entonces ellos establecen como un diagrama de resolución de estrategias que considero bueno es como un concepto de interés ¿no? y ellos establecen como un eje de acisa en el que hablan de la incertidumbre de los sistemas y un eje de ordenadas en el que lo que se pone en juego es la toma de decisiones ¿no? bueno pues como en esta ciencia post-normal la complejidad de los sistemas la incertidumbre de los sistemas contemporáneos como lo que se pone en juego en la toma de decisiones pues es de alta de alto de una alta dimensión ¿no? sí entonces es como un nuevo marco que entiendo va a servir de prototipo para empezar a diseñar nuevos sistemas o nuevos modelos energéticos simplemente como concepto para entender algunas ideas que posteriormente voy a contar no sé si se entiende o no sí, sí perfecto lo único que Fran que hables un poco más despacio vale también para el tema de streaming viene mejor vale ok para bueno el segundo concepto que proponía era la idea de la internet de la energía ¿no? cómo se inserta en un contexto que sería el de la tercera revolución industrial que sirve un poco por continuación de la presentación de Silvestre en el sentido de cómo la tercera revolución industrial se ha anunciado por Jeremy Riffin en su último libro la tercera revolución industrial como el poder lateral está transformando la energía la economía y el mundo ¿no? cómo esta tercera revolución industrial manifiesta una convergencia como él hablaba entre tecnologías de comunicación e infraestructura energética otra idea que considero interesante es cómo empezar a pensar nuevos modelos que pasen de la idea del concepto de internet de los internet of things a internet of cities ¿no? cómo es la internet de los objetos la microcomputación está embedida en los objetos ¿no? pues bueno cómo empezar a pensar esta computación pueda ser urbana diseñar sistemas para urban computing en el que se generan nuevos modelos de organización social economía distribuida ¿no? entonces bueno propongo como concepto pasar de la idea de la internet of things a la internet of cities ¿no? y en vez de ver esa tecnología esa microcomputación en diferentes infraestructuras urbanas ¿no? entonces bueno cómo esa internet de las ciudades estaría constituida en torno a múltiples capas como podrían ser las capas de la capa de información la capa de movilidad capa de contaminación ambiental y en este caso pues la capa energética como un modelo que integra esa internet de las ciudades ¿no? ¿cómo se prototipan estas ideas frente a un contramodelo como proponía al principio al modelo emergente de Smart City? bueno en ese sentido explorar pues la evolución de las ciudades en la internet de la energía el siguiente claro o sea como en esta tercera revolución industrial ¿no? las estrategias de organización pues son de abajo arriba frente a la estrategia en la revolución industrial basadas en combustibles fósiles que eran de abajo arriba ¿no? en la que bueno pues la organización social, económica y política sí que respondían a estrategias de abajo arriba ¿no? pues bueno ¿cómo proponer en esta tercera revolución industrial nuevos modelos de organización colaborativa una cierta economía distribuida la emergencia de un poder lateral Jeremy Rifkin habla un poco para que acontezca esta tercera revolución industrial él establece como cinco puntos ¿no? el primero es la transición hacia energías renovables el segundo punto es la idea de transformación de los edificios en microcentrales eléctricas la tercera idea es la tecnología explorar nuevas tecnologías bueno explorar tecnologías de hidrógeno tecnologías de almacenaje energético en infraestructuras urbanas edificios y un cuarto punto la idea de utilizar la tecnología de internet para transformar la red eléctrica actual en una smart grid como una red de distribución eléctrica inteligente lo veremos ahora y un quinto punto habla de la transición de transporte hacia vehículos de motor eléctrico alimentados con alimentación a la red el modelo vehicle to grid y con pilas de combustible capaz de comprar y vender electricidad en relación a una demanda global entonces otra idea no es cómo aparece una una analogía en torno a la información y la energía en el sentido de como una primera etapa ambas tenían una topología de red centralizada pasando la información en un segundo estado de evolución a una red centralizada y la idea era como explorar cuál es ese modelo o esa topología de red en la internet de la energía que entendemos va a responder a una red distribuida algunos conceptos para entender la internet de la energía pueden ser la energy grid o smart grid como red de distribución de energía eléctrica inteligente y como la tercera revolución industrial como paradigma el centro de control y producción y distribución energética se desplazará desde las corporaciones centralizadas de energía a pequeños productores con la capacidad de generar su propia energía comercializando los excedentes en la producción con redes infoneergéticas de dominio común es súper importante el hecho de desarrollar infraestructuras open source que articule la idea de common city que nos permitan generar el diseño de infraestructuras que puedan amplificar o dar voz a la ciudadanía o sea empoderar a la ciudadanía en el control y como decís también en ese ciudadano inteligente una cosa prácticamente lo que comentas es que casi digamos por su propia por su propio carácter casi por definición una internet de la energía necesita un contexto de dominio público y de pro común es decir que casi sin eso sería imposible es un poco lo que comentas si lo entiendo bien claro sí sí efectivamente esa es la idea otra cosa tú me has pasado una lista de enlaces si mientras lo estás comentando tienes claro alguno de esos enlaces que tengo que para los enlaces a partir del siguiente concepto el de common city simplemente quería articular algunas ideas que considero interés para posteriormente como un contexto para prototipar desde múltiples casos de estudio algunas de estas ideas de hecho una cosa comento en el chat Rubén comenta del proyecto wifi net un poco en esta línea claro y bueno la idea también al final presentar el proyecto de open energy como plataforma o infraestructura energética open source en ese sentido nosotros no me adelanto pero hemos desarrollado un sistema de sensualización que es open source y sistemas de visualización open hardware y sistemas de visualización open source en ese sentido para liberar tanto vemos de visualización como toda la tecnología de bueno no me adelanto si no te adelantes porque si no vale efectivamente o sea seguimos con esto y yo entiendo que los links que tengo son para la parte siguiente ¿no? si 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 vale perfecto bueno esto o sea yo estoy finalizando o sea simplemente la idea de articular frente a la analogía de la información que Domenico continuamente habla del prosumer pues como en este nuevo contexto de internet de la energía aparecería el energy prosumer con la capacidad de compartir vender y consumir electricidad en tiempo real ¿no? como los ciudadanos pueden generar su propia energía y compartir excedentes de igual a igual ¿no? pues P2P energy production otro concepto que impulsa o que propone Tom Rafter y es la idea de energy 2.0 ¿no? en el sentido de bueno pues como las ciudades comparten información y energía en tiempo real a través de estas redes inteligentes en el que establecen como el flujo eléctrico será dinámico a la demanda de los consumidores ¿no? y como esta red puede tener la capacidad de ajustar la electricidad consumida por los dispositivos eléctricos conectables que puedan ser tener una infraestructura de aporte basada en el modelo vehicle to bridge y al mismo tiempo pues como desarrollar software que pueda enviar en tiempo real información a los diferentes dispositivos eléctricos acerca de una tarificación dinámica a un precio de electricidad dinámica ¿no? vale bueno pues también como diseñar la idea de proponer sistemas de monitorización en múltiples escalas pero imaginar una escala doméstica en el que poder saber el consumo en tiempo real acerca de de esta tarificación y en relación pues el consumidor pueda incrementar o disminuir su consumo en relación a estos precios ¿no? y el siguiente concepto que propongo es el de Common City bueno pues cómo desarrollar infraestructura open software muy próximo a la idea del concepto de City Data Sensing como contramodero o sea como decía ¿no? al concepto de Smart City o sea entiendo como una variable relevante es el dato para articular el concepto de Common City o sea cómo el dato puede ser una clave para empoderar a la ciudadanía bajo estrategias de abajo arriba ¿no? y por lo tanto el concepto pretende ser articulado en torno a cinco dimensiones del dato una primera dimensión es la idea de sentir el dato una segunda dimensión es la idea del dato como estructura desarrollar infraestructuras de visualización una cierta performatividad del dato y una fabricación del dato o sea ahora lo explicaré más detenidamente pero cómo para articular este concepto sea importante en particular el concepto de Common City es importante implementar múltiples dimensiones del dato y para prototipar el concepto me gustaría utilizar una infraestructura energética para ir como describiendo las diferentes dimensiones la primera la primera dimensión enfrenta la idea de sentir el dato ¿no? pues bueno cómo desarrollar infraestructuras de sensorización abierta que nos permitan frente a como las corporaciones o administraciones están desplegando tecnologías de sensorización en el espacio público en la ciudad pues bueno pues cómo poder desarrollar infraestructuras de sensorización de abajo a arriba que el control se distribuya y podamos generar nuevos territorios de emancipación o dar voz a nuevas variables ¿no? o a nuevos agentes en ese sentido bueno pues cómo Open Energy Monitor es un prototipo de sistema de monitorización open source que básicamente lo que propone es desarrollar una tecnología para monitorizar en tiempo real el consumo eléctrico en un entorno doméstico bueno pues frente a esos modelos de abajo a arriba desarrollar infraestructuras de abajo a arriba frente a arriba a abajo ¿no? Por cierto ¿si queda claro? Si queda claro Fran bueno estoy estoy compartiendo en el chat los links y comentábamos con Jorge que nos parece genial el concepto de sentir el dato me gusta mucho sí claro bueno una segunda dimensión en la idea del prototipado del common city en la idea del dato como estructura del open data esa capacidad o esa interoperabilidad entre los datos como hay propuestas desde el bueno muy próxima al open government bueno pues como hay propuestas próximas a la administración o a la empresa privada de generar infraestructuras en el que compartir datos energéticos en tiempo real bueno pues como frente a estas propuestas se están iniciando otras propuestas que entiendo de abajo a arriba en plataforma de open data alternativa en el sentido de poder nuevamente empoderar a esa ciudadanía por contraponer esas propuestas de open data de administraciones bueno pues como patchbay por ejemplo o sensorpedia en el que poder pues monitorizar gracias a esta o de bueno si gracias a esta redes de sensorización pues utilizar plataformas para recoger estos datos una tercera capa es la idea de visualizar el dato en el sentido de explorar interfaces herramientas de visualización que nos permitan a la ciudadanía pues desarrollar o obtener determinados acceder a patrones de información que no puedan ser que no sean visibles la capacidad del software o de la visualización de datos para revelar dinámicas de comportamiento que no son predecibles o son invisibles en este caso bueno el proyecto es open energy visualización lo mostraré al final pero básicamente lo que pretendía la disonera visualizar en tiempo real patrones de comportamiento eléctrico como claro como la forma puede seguir al dato frente a la máxima de la Bauhaus en el que la forma seguía a la función claro la otra capa para entender esta ciudad común es la idea de la la performatividad del dato o sea desarrollar infraestructuras de actuación en el sentido que hablaba de cómo se va a implementar esa computación urbana frente a esa microcomputación en los objetos en el que puedan pensarse fachadas computacionales en relación a esa idea de la internet de la energía en el que los edificios se convertirán en microcentrales eléctricas bueno pues como gracias a estas infraestructuras de actuación que tienen una capacidad performativa poder optimizar la producción energética bueno habéis podido ver un prototipo de fachada dinámica y para finalizar la última capa que sería la capa de fabricación del dato para pasar de infraestructuras que sensorizan plataformas o interfaces que recogen y visualizan datos a pasar a infraestructuras que puedan tener una performatividad finalmente que el dato pueda ser imprimible o sea explorar ideas de fabricación común y explorar bueno pues también licencias que dispongan en ese sentido el proyecto de Fab Black House propone bueno pues cómo desplegar sistemas de sensorización que permitan optimizar determinadas geometrías en relación a variables ambientales como todos esos datos pueden ser procesados en software y finalmente puedan ser lanzados a fabricación digital bueno pues pensar un poco o explorar este nuevo escenario y en relación también a la idea de esa máxima de la Go-How al final pensar cómo la forma sigue a la energía y esa bueno por hacer esa analogía hablamos de eso sí sí nada estaba comentando en el chat justo que que hablamos de ese tema muy detenidamente con con Oblomozka que trabaja justamente con la fabricación digital y todo el tema de la Fab Lab etc yo lo que propongo es o sea en esa exploración de las múltiples dimensiones del dato o sea cómo el dato puede sentirse a través de esa infraestructura de sensorización abierta y puede fabricarse o sea cómo hay un flujo entre el despliegue de sensores a una producción en el sentido de cómo por ejemplo una geometría arquitectónica o un diseño arquitectónico puede ser optimizado a través de sensores ambientales que hablen de cómo una optimización geométrica entonces pues cómo todo esto en esta imagen era clara que ellos al final ellos desarrollaban como un modelo de optimización solar y bueno pues cómo en Madrid por ejemplo la geometría de la arquitectura puede tener una dimensión frente a Rejavik o Nairobi ¿no? Bueno pues cómo es ese nuevo proceso de diseño computacional en el que hay en el que hay un flujo constante entre datos ¿no? Que finalmente poder explorar una cierta dimensión entiendo del Commons Fabrication que bueno José Pérez de Lama bueno continuamente propone Tendremos que invitarle ¿no? a José Pérez de Lama Hombre claro sí 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 ok alguna alguna duda más o alguna sugerencia no no estoy ando así soltando también en el chat las referencias creo que ahora puede ser un poco más divertido la idea claro la siguiente dimensión es la idea de explorar diferentes campos de práctica experimentales en torno a la conferencia antigencia de arte y tecnología y como decía simplemente son múltiples casos de estudio por ejemplo en los cuales explorar nuevos escenarios energéticos ¿no? la primera dimensión hablaría un poco sobre la conferencia entre el arte la visualización del consumo energético y es como Bling Helsinki explora nuevas explora nuevas formas de visualización de los diferentes patrones de consumo energético en la ciudad en particular en el barrio de Helsinki a través de diferentes ingredientes de color poder visualizar los diferentes tipos de energía por ejemplo el color amarillo representaría el consumo eléctrico de la vivienda en tiempo real ¿no? y explorar conceptos como la fachada puede ser una interfaz urbana que nos permita pues visualizar explorar los diferentes patrones energéticos de una comunidad ¿no? amplificando redefiniendo una cierta noción colectiva en torno al consumo energético ¿no? bueno pues explorar cuáles son las implicaciones sociales que manifiesta la exhibición pública del consumo energético ¿no? esto perdón Fran sería como dar visibilidad a la costumbre o a la manera de consumir energía que está ocurriendo dentro del edificio ¿no? claro o sea un sistema bueno es como explorar nuevas formas de visualización imagínate que ese consumo entendemos que no es visible pues como diseñamos sistemas de amplificación o de monitorización porque aquí estamos hablando también de una conexión con el espacio público ¿no? porque estas fachadas dan un espacio público y de alguna manera supone también una especie de conexión con la identidad social es decir que aquí no es una visualización que alguien tiene en una página web sino que es pública entonces de alguna manera digamos que suponen cierta vergüenza por parte de las comunidades que más energía gastan ¿no? claro claro sí o sea en relación a eso que comenta Dome o sea la idea o sea yo exploro un concepto que lo defino como visualización espacial en el sentido pues como la visualización de datos tradicional son visualización de software en pantalla bueno pues como explorar displays o ambient media eso otro concepto emergente en torno a a la idea de explorar sistemas de visualización espacial ¿no? como reparametrizar en dimensiones espaciales variables de información pues que no son visibles ¿no? en ese sentido es como diseñar interfaces para dar voz a nuevo agente en el urbanismo o entonces bueno esa es un poco la idea que pretende explorar el proyecto ¿no? sí comentan como ven en el chat visualizar para concienciar me parece muy buen claro en la misma línea o sea como el presente proyecto que os presento es nube verde ¿no? que lo veíamos al principio de la presentación explorar nuevas formas de visualización espacial ¿no? bueno es una instalación una proyección de luz urbana a través de un láser de alta potencia que bueno la instalación básicamente lo que hace es representar mediante la proyección sobre la emisión de vapor en una central eléctrica el consumo eléctrico en tiempo real por los residentes de la zona que a su vez producido en esta en esta planta energética ¿no? bueno pues como estos dispositivos pueden amplificar el conocimiento de los residentes próximos a esta central y poder visualizar y controlar con una idea de poder consumir menos electricidad es decir si estoy visualizando el consumo en tiempo real de una comunidad próxima a esta planta energética pues puedo tomar una sería como una reacción ¿no? una interfaz reactiva que permita pues concienciar acerca de las implicaciones que tiene el consumo eléctrico ¿no? básicamente bueno pues hacer visibles patrones de comportamiento en torno al consumo eléctrico ¿no? al igual lo que hablabas también Dome ¿no? como o sea al final es explorar nuevas interfaces de visualización frente a representaciones clásicas pues bueno explorar o explorar nuevos indicadores urbanos que hablen de de los niveles de contaminación o el nivel de consumo eléctrico ¿no? otro prototipo es Rower es un bueno plantea el diseño de un sistema robótico en el contexto de la vivienda este dispositivo lo que hace es visualizar en tiempo real los niveles de CO2 asociados a un consumo eléctrico en la vivienda ¿no? pudiendo visualizar a través de la impresión de color en la pared los diferentes patrones de comportamiento eléctrico ¿no? pues nuevamente como estos artefactos generan nuevas formas de percepción comprensión sobre sobre nuestras formas de uso energético otro prototipo Social Coffee Maker es un proyecto de investigación en torno al concepto de Internet of Things en el que el proyecto visualiza el consumo energético de una cafetera en Twitter ¿no? o sea habla como visualiza la energía consumida al día más número de café ¿no? pero hay un dato que es relevante y es como la energía de escape residual ¿no? o sea es como el concepto que entiendo de mayor relevancia bueno pues como socializar el consumo de dispositivos eléctricos ¿no? o un proyecto próximo a la visualización de datos ¿no? en el sentido de es un vídeo ¿no? si es un vídeo pero bueno la idea es como la visualización de datos como perdón no sé por qué he puesto el enlace por si acaso vale simplemente la capacidad de determinada desarrollo de visualización de visualización artística ¿no? para explorar nuevas formas de visualizar conjuntos de información ¿no? pues en este caso en particular es como explorar la nueva forma de hacer visible las variables de información energética generada generada en turbinas de gas ¿no? entonces podéis ver una visualización en tiempo real sobre las diferentes outputs de cada turbina durante un día creo recordar o sea bueno simplemente un campo de práctica experimental asociado al consumo o a la producción energética ¿no? el siguiente la siguiente dimensión o subsistema o sea sería el de diseño para el debate que anunciaba al principio ¿no? y es bueno pues como este concepto articula o especula en torno a la idea de generar nuevos imaginarios para explorar nuevos modelos energéticos ¿no? y en particular el proyecto SNLG PILOTS explora el diseño de artefactos para reconsiderar el impacto de nuevas tecnologías energéticas es una investigación que cuestiona los modelos de negocio energético convencional explorando nuevas vías para hacer de tecnologías energéticas de bajo carbono puedan tener un coste competitivo la investigación explora nuevos modelos hipotéticos de negocio y o sea lo relevante del proyecto es como inventa o propone dispositivos de demostración o sea también en relación con esa idea de visualizar en un espacio público pues los diferentes modelos o artefactos tecnologías que proponen ¿no? claro como el hecho de demostrar en un espacio público las diferentes tecnologías pues permite discutir acerca de la viabilidad e implicaciones sociales de esta hipótesis ¿no? prototipo en particular o sea lo que lo que presenta pretende explorar son nuevos modelos de publicidad a través de infraestructuras energéticas en particular turbina eólica equipadas con boquillas de impresión de humo que lo que hacen deletrear son mensajes de publicitario en el cielo ¿no? sí o sea la idea es como la tarifa para este tipo de anuncios pues puede contribuir a financiar pues tecnologías renovables básicamente lo que hace es explorar los modelos de negocio bueno desde una dimensión especulativa en torno a bueno pues hacer de tecnología de energías de bajo carbono pues puedan ser competitivas ¿no? es simplemente una hipótesis de trabajo que plantea el proyecto el siguiente prototipo es Energy Source Meter lo que propone es un escenario futuro en el que el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas o sea el prototipo básicamente lo que propone es explorar la procedencia de diferentes fuentes de electricidad ¿no? básicamente es un producto un medidor eléctrico un dispositivo de visualización que lo que hace es explicitar o visualizar las diferentes fuentes de electricidad así como la proporción de cada fuente ¿no? básicamente pues diseñar nuevos sistemas para comprender en mayor medida pues la procedencia de diferentes sistemas o fuentes energéticas ¿no? y amplificar pues la noción la conciencia en torno al consumo eléctrico de diferentes dispositivos ¿no? Otro otro prototipo es Energy Thips es un prototipo que explora un futuro hipotético en el que la limitación de los recursos naturales ha sido derivada de un consumo excesivo ¿no? Bueno pues ¿cómo diseñar artefactos en el que las personas menos privilegiadas puedan obtener energía a través de formas ilícitas de adquisición de la electricidad ¿no? bueno pues como el prototipo propone robar la electricidad a partir de pequeños aparatos mediante un acoplamiento por inducción ¿no? ¿Cómo el modelo de trabajo propone una cierta jerarquización de la estructura social en torno a la capacidad de acceso a la energía o bueno pues cómo explorar tecnologías que puedan robar la electricidad nuevamente es un escenario hipotético de trabajo otro prototipo es Big Boy en esta ocasión explorar tecnologías que impondrán su uso en relación a la demanda eléctrica global es un dispositivo eléctrico que estaría conectado a una web en el que podemos saber si poder hacer uso del dispositivo o no en relación a la demanda global por lo tanto se elimina la libertad de decidir cuándo puedo hacer uso de este dispositivo en pro de una demanda global o sea no puedo utilizar este dispositivo cuando considere sino que dependerá pues de esa demanda global ¿no? Bueno pues cómo el diseño de estos sistemas va a generar nuevos patrones de organizativo en torno a sistemas eléctricos ¿no? No sé si se se entiende ¿dónde? Sí, sí muy bien la verdad que estos estos ejemplos son muy muy buenos ayudan un montón son muy son muy especulativos como decía en torno o sea lo que proponen es generar nuevos imaginarios que nos permitan pues repensar nuevos modelos diseños que no nos guía artefacto en torno a sistemas energéticos ¿no? El siguiente prototipo natural es un creo que es realmente interesante es un artefacto híbrido que permite el consumo limitado de energía dentro del sistema este tiempo de uso del dispositivo eléctrico estará en equilibrio con la cantidad de dióxido de carbono que pueda absorber las plantas que crecen dentro del sistema se entenderá un poco más claro porque establecen dos tipos de uso el uso altruista en el que se podrá utilizar la energía durante un tiempo limitado y en función del estado del sistema es decir la capacidad que tengan las plantas de absorber el dióxido de carbono generado por un dispositivo eléctrico y un modo egoísta en el que podrá hacer uso de esta tecnología con normalidad obteniendo tanta electricidad como requiera pero esto podría provocar la disminución de la cantidad de CO2 e incluso provocar el fallo sistémico total generar nuevas formas de concienciación y de explorar implicaciones que tiene el uso de dispositivos eléctricos en sistemas vegetales por ejemplo otra dimensión en la idea del social energy también en relación al comentario del chat bueno pues cómo explorar hacer el título es Neighborhood Scoreboard y lo que propone el proyecto es explorar el consumo energético de una comunidad en concreto en un vecindario de Sidney a través de una competición que permitiese cambiar la conducta en los patrones de consumo eléctrico a través de una exhibición pública bueno como en este caso el proyecto desarrolla una baja tecnología está desarrollado con baja tecnología e investiga el efecto de la exposición pública del consumo energético a través de la fachada como interfaz en particular se instalaban cinco pizarras como display del consumo eléctrico en las diferentes viviendas con una actualización manual el sistema de visualización incluía diferentes sistemas el primero era el porcentaje de cambio del consumo eléctrico en relación al día anterior una representación para cada día del mes con smileys y una representación del consumo eléctrico semanal así como un ranking en relación con el resto de participantes en la competición muy bueno claro y era interesante porque concluían que el uso de estas tecnologías generaba un 2,5% en la reducción de la factura como promedio de consumo energético bueno pues como el diseño de estas tecnologías permiten como igual desarrollar interfaces para amplificar la conciencia sobre el consumo energético Fran una cosa veo que tienes varios ejemplos todavía simplemente avisarte que ya estamos fuera de tiempo para que si quieres puedo pasar a describir el Open Energy si porque creo que es importante acabar un poco con el proyecto vale bueno simplemente y voy rápido la idea bueno Simple Energy es una al igual es una aplicación en Facebook que permite pues compartir con tu amigo para ver un objetivo claro que es saber quién consume menos energía o otra dimensionalidad de la fabricación de la energía bueno pues crear nuevas formas de producción energética otro prototipo que es Heliobot que al igual pues otro prototipo de fabricación digital actualizado por energía solar o otros proyectos open source en que Onawi por ejemplo investiga el desarrollo de turbina eólicas basadas en open source o open solar circuit como un repositorio abierto enfocado a la experimentación de circuitos eléctrico sustentable entonces para finalizar la presentación me gustaría cerrarla con open energy que es el último proyecto de investigación en el que he estado trabajando básicamente entiendo que es un prototipo de infraestructura energética open source tuve la oportunidad de desarrollarlo en Kitchen Budapest y bueno el proyecto pretende explorar nuevas formas de visualización en tiempo real sobre la conducta en el que explica una máxima era la idea de hackear tu sistema eléctrico o sea explorar sistemas de hackeado de en los modelos de control el contexto teórico en el que se inserta bueno pues lo he prototipado previamente la idea de la tercera revolución industrial la smart grid bueno perdón claro cómo el proyecto se inserta también en prácticas experimentales como puede ser la visualización o la arquitectura evolutiva o la arquitectura computacional o el data visualización ¿no? cómo encontrar ahí tres conceptos en los que en los que se articula la investigación bueno Open Energy básicamente es una visualización en tiempo real desarrollar modelos codificaciones lenguajes sobre los diferentes patrones de consumo energético y niveles de CO2 en la ciudad os muestro una pequeña visualización simulación que pretendía explorar lenguajes para espacializar en una dimensión perdón el vídeo va un poco mal para ver si la conexión da si no bueno lo pondremos en el en el post de resumen bueno podéis ver ahora bueno pues cómo desarrollar modelos de software o sistemas de visualización que nos permitiesen por un lado tiene una dimensión muy especulativa o diseño crítico en sentido pues de generar nuevos lenguajes para visualizar en tiempo real el consumo eléctrico energético en la ciudad bueno Open Energy pretendía explorar una nueva forma en la cual visualizar e interactuar con estructuras de datos energéticos la investigación se estructuraba en torno a dos dimensiones la primera de ellas era el desarrollo de un sistema de monitorización en el que poder sensualizar en tiempo real el consumo eléctrico de diferentes dispositivos eléctricos en la vivienda y una segunda dimensión que era la idea de explorar interfaces sistemas de visualización en el cual visualizar los datos que eran procesados en esos sistemas de sensualización y algo relaciona a la idea de una de las capas la primera que era desarrollar infraestructuras de sensualización abierta bajo lógica open source que permitiesen monitorizar en particular el consumo eléctrico en la vivienda para poder pasar a otra capa que proponía que era la de visualización infraestructuras de visualización bueno lo importante de desarrollar una comunidad en torno al concepto del paradigma de open energy el proyecto pretende generar una documentación para que cualquier ciudadano pueda fabricar esta tecnología al igual liberaremos el código de las siguientes aplicaciones que os muestro como decía se estructuraba en torno a dos sistemas el sistema de sensualización y el de visualización la primera era el sistema de monitorización también en relación a la idea de hackear tus medidores inteligentes como en el mercado hay múltiples productos que nos permiten monitorizar el consumo eléctrico pero siempre entiendo desde una estrategia de arriba a abajo bueno pues como desarrollar tecnologías e infraestructuras que puedan hackear estos sistemas de medicina inteligente el shield que utilizamos en particular era el hardware knowledge shield que variable nos permitía pues la potencia activa reactiva voltaje corriente temperatura algunas variables un primer prototipo en el que monitorizamos el consumo eléctrico de una lámpara en esta situación ya estábamos leyendo datos en tiempo real podéis ver un vídeo bueno igual como va un poco lento si os parece lo podéis ver en la web del proyecto si el vídeo no se ve bien más adentro vale lo pondremos pues simplemente es un vídeo para ver bueno es un proceso en el que en el que mostraba cómo visualizar datos en tiempo real sobre la tecnología de comunicación ahora se ve un poco más claro otro segundo prototipo en el que bueno había un sistema de sensualización y de transmisión la parte superior y la inferior podéis ver el receptor simplemente desarrollado con XB no os preocupéis porque ahora se quedará un poco más claro en este caso la idea de visualizar datos va un poco lento pero todo esto lo has desarrollado Frank ahí en Budapest todo esto yo desarrollé un primer prototipo que era el sistema de visualización que mostraba al comienzo de la presentación del prototipo último que presento pero toda la tecnología todo el software sí que se desarrolló ahí podéis estar viendo cómo se visualiza datos en tiempo real de una lámpara interesante pues como hay un consumo energético residual cuando está apagado pues bueno pues cómo explorar una dimensión esa cierta variable que no se percibe Patchbay como plataforma para compartir y recoger datos en tiempo real y bueno sobre el sistema de visualización que quizás es más interesante bueno cómo exploraba interfaces experimentales para amplificar la conciencia energética bueno prototipamos el Kitchen Budapest laboratorio y articulamos tres conceptos uno de ellos que previamente adelantaba que era la idea de explorar sistemas de visualización espacial otra es la idea de simulación de software y otra es la idea de interfaces experimentales aplicaciones de realidad mental a cross-lady bueno sobre la tecnología bueno cómo el sistema de sensorización se embebía en los diferentes programas del laboratorio enviando los datos que se procesaban en torno al consumo energético a un sistema de reflexión que a su vez bueno pues enviaba estos datos a un software que los podía visualizar pudiéndose obtener diferentes patrones de consumo energético asociados a los diferentes programas del laboratorio Silvestre Silvestre sí perdón Fran en el chat te están comentando de algunos proyectos muy muy interesantes preguntaban primero si conoces Opower no sé si te suele no y luego te otro que un proyecto que comenta David que tuiteaba el consumo eléctrico con una aplicación tuiteaba el consumo mensual y tu posición en el ranking de una comunidad bueno nada te interrumpido pero simplemente para comentarte que sigue muy difícil no sé si te entendí bien pero hacía referencia al proyecto que que contabas sobre la exhibición pública a través de la tecnología de las pizarras o no no son ejemplos que están dando aquí en el chat otro ah otro ejemplo ah sí sí perdón sigue sigue vale ya estoy finalizando sí vamos acabando ya llevamos un montón sí sí o sea me queda me queda nada bueno otro prototipo sobre sobre la tecnología claro la idea del concepto de sistemas de visualización espacial pues cómo desarrollar interfaces de visualización que pudiesen procesar a través de un patrón de color el consumo energético de un dispositivo de este bueno algunos vídeos otros interfaces que nos permitiesen visualizar las diferentes variables que procesamos en el sensor bueno pues cómo desarrollar aplicaciones de cross reality o realidad aumentada que nos permitiesen conocer acerca del consumo de los diferentes dispositivos eléctricos en tiempo real y poder pues cambiar cambiar la conducta asociado a bueno pues saber que consume más que consume menos y poder simplificar el conocimiento sobre la energía en definitiva otro otro sistema de visualización en definitiva la idea era cómo explorar la conducta energética en Kibu explorar patrones energéticos que no son visibles algunas visualizaciones sobre sobre el modelo de visualización sobre el consumo energético en el laboratorio en Kitchen Budapest bueno pues podéis ver algunas algunas imágenes claro la idea bueno pues continuamente estamos cuestionando la idea de bueno pues cuál es el patrón energético durante determinadas horas o o cuál es el consumo energético en el resto de espacio en ese mismo tiempo algún otro estado de de la visualización se puede ver en el laboratorio y bueno una una simulación igual si va un poco lento si queréis pues puedes pasar el enlace o pero bueno es una simulación de en la visualización o si que va un poco lento si va lento si si bueno un momento porque no entiendo por qué no va intento pasar pero ¿qué pasa aquí? oh ¿dónde? si si creo que se me ha bloqueado el ordenador bueno si pero bueno solo me quedan nada déjalo así de fondo y nos comiendas un poco el final y ya está ¿no? bueno la idea el final simplemente era bueno la web del proyecto en el que podéis ver información más detallada que es openenergy.francastillo.net he pasado el enlace vale y bueno simplemente creo que no se me olvida nada bueno esa era un poco la presentación que había programado vale vale muy bien bueno igual que con Silvestre una pena tener que cortar la presentación que siempre hay un montón de cosas para para tratar creo que que vamos a tener que hacer otra para un poco profundizar un poco más seguramente esto ha estado muy bien para un poco entrar en este mundo yo tenía muchísima curiosidad porque bueno con los dos hemos hablado alguna vez pero no acababa de entrar directamente un poco en el tema así que me interesaba y con con la sesión de hoy ya tengo como un escenario más más claro y espero que también para los demás que han participado en el chat había sido lo mismo así que bueno teníamos pensado hacer una sesión a tres ahora pero el tiempo se nos ha hecho de encima así que simplemente te saludo muchas gracias Fran gracias a ti Dome hablamos pronto para una nueva sesión vale venga chao hasta luego antes de antes de saludarnos recordaros que mañana mañana tenemos una una sesión especial en no sé si igual se corta mientras hablos mañana tenemos una una sesión especial aquí en en Madrid en Matadero hablaremos de hablaremos de la del proyecto Calification que está llevando adelante comandante Tom que ha aparecido por ahí en el chat hasta hace poco y así que mañana tendremos ese evento especial esta semana la verdad que tenemos un montón de cosas para saber más os invito a suscribiros al calendario que tenemos con todas las las actividades esta semana tenemos entonces mañana este evento con comandante Tom para presentar el proyecto Calification un proyecto muy interesante que pretende desarrollar una herramienta para que nosotros los ciudadanos seamos lo que califiquemos a las agencias de rating si os interesa mañana a las 8 sea presencialmente en el ranchito en Matadero aquí en Madrid sea aquí en streaming a partir de las 8 en cincommons.org pero también tenemos otro evento especial haremos el streaming de un evento muy muy interesante ahí en el chat Bernardo seguro que nos puede comentar más la asamblea de 15M del barrio de los austrias aquí en Madrid está organizando una jornada muy muy interesante sobre Procomún la jornada se llama Cómete la cultura y estaremos aquí transmitiendo desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la tarde los diferentes debates que tendrán lugar aquí en el barrio de las austrias en un local en la latina por último recordaros que la semana que viene tendremos una sesión muy muy interesante con Paco González la sesión se llama Tech is Godzilla y la sesión digamos que está llena de preguntas se pregunta digamos reflexiona Paco sobre la tecnología si la tecnología es el factor que actualmente se menciona como el mayor motor del cambio de nuestras ciudades se pregunta si estamos equivocados y si realmente la tecnología no actúa como un Godzilla así que seguramente tendremos mucho que debatir con él también la semana que viene bueno he visto que Bernardo ya os ha compartido algunos enlaces sobre sobre la jornada de este domingo nada para los que estéis en Madrid espero veros mañana a las 8 en Matadero empezaremos puntuales y si no nos vemos este domingo o la semana que viene muchas gracias una vez más a Silvestre y a Fran Silvestre que estaba en Naya en Holanda y Fran desde Fran desde Almería y yo que estoy aquí en en Madrid así que bueno un saludo a todos y nos vemos muy pronto aquí en el 5amons.org hasta pronto un saludo Gracias.